La tenemos a Ana María de Imilta para hablar de este tema que nos preocupa y mucho. Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás Ana María? Ah, hola chicas, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bienvenida aquí a la radio del Canal del Econa María, que recordemos ella es podóloga. Y este tema que, a ver, nos llamó algo la atención. A ver, estamos sabiendo que por lo general en invierno existe esta posibilidad de... Le decimos este nombre, Sabañones, porque es coloquial y es para todos. Pero bueno, queremos saber un poquito cómo se dan, por qué en invierno. Bueno, queremos que nos cuentes vos que sos especialista. Hola chicas, ¿cómo les van? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchabas? Sí, 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 yo los escucho. Además, la estoy mirando, pero bajé el volumen. Muy bien. Hoy, chicas, 131 días de aislamiento. Sí. Y quería decirles, bueno, los Sabañones o Eritema Pérneo es una inflamación dolorosa de los pequeños vasos sanguíneos en la piel producidos por el frío. Bien. Yo los veo en los pies, pero salen en las manos y en las orejas. Claro. En los hombres. Pero son mucho más frecuentes en las mujeres. Ah, mirá. Ajá. ¿Esto es algún tipo de lesión? ¿Qué es, Ana María? Claro, porque después, al final, hay un toquecito de humor para que se den cuenta que las mujeres tienen mucho que ver con los Sabañones, por la circulación. Ajá. Bueno, Cecilia, como decía tu mamá, fríos eran los de antes. Claro, porque mamá tenía un dicho que decía, fríos eran los de antes porque ya ahora no se ven más los Sabañones. Claro. Era muy común cuando nosotros éramos chicos y después como que se dejó de hablar. Ahora lo vuelve a traer al tapete la Organización Mundial de la Salud y por eso nos contactamos con vos. Claro. Y sí, y ahora es tanta la calefacción, sin ir más lejos, están con alta calefacción y con las puertas abiertas en el centro. Ajá. Así menos fríos, imagínense, en las grandes ciudades. Yo calculo que con las grandes calefacciones hace menos frío, pero bueno, eso no sé. Han llegado varias personas al consultorio en esta pandemia. Una chica, una joven, le digo, tenés en tres dedos Sabañones. Y ella me dice, ¿qué? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Y lo que le digo es que a causa de esta pandemia, entre tantas cosas, lo que más se destaca es la inactividad en todas sus formas. Bien, a ver, Ana María, entonces para poner un poquito en claro, tenemos, si buscamos entre las causas, el frío podría ser una, la inactividad, por lo que acabas de describir, podría ser otra causa de aparición de este tipo de lesiones. Claro, la falta de inactividad que nos ha traído esta pandemia es, porque en todas sus formas, porque hay que ver que nosotros antes corríamos por todo, corríamos para ir a llevar a los chicos, a traerlos, a los mandados, a bailar, a cantar. Entonces, ahora con la quietud. Y lo que, lo primero, para contarles algo, es colocarle crema nutritiva, que le dará elasticidad a la piel, ya que cuando hace calor, cuando entran en calor en la piel, los sabañones pican mucho. Ajá. Y entonces, rotundamente hay que evitar que se lastime, porque uno rastándose, entonces con la crema nutritiva le va a dar elasticidad a la piel, por un lado. Y el consejo es idéntico a los que viven en compañía de la diabetes, que es realizar los ejercicios para estimular el flujo, yo también me estoy equivocando, el flujo sanguíneo a través del cuerpo. Bien, a ver, Ana María, ¿qué tipo de manifestación es un sabañones, piel roja, te pueden dar picazón, es un bulto, ¿cómo se manifiestan? Sí, es horrible, mejor que suerte que no los conocés. Yo tampoco. Primero, que es un dolor terrible. Ah. Si te agarran las manos, casi no podés doblar las manos. Ajá. ¿Y en el pie específicamente aparece en algún sector del pie? Aparece. En los dedos y aparece en el talón. Ajá. ¿Viste donde va el tendón de aquí, más o menos? Sí. Ahí es donde aparecen, o sea, un poquito más arriba del talón. Ajá, ajá. Esas son las apariciones y realmente que se hace, por supuesto que no a todos le da, porque es un flujo bajo del nivel sanguíneo, o sea, de la circulación. O sea, que todo tiene que ver con la mala circulación, con no realizar actividad. Y el tema del COVID, ¿por qué se lo asoció la Organización Mundial de la Salud como que, bueno, podría ser uno de los síntomas? Sí, de los jóvenes sobre todo, ¿no? Claro, de los jóvenes. Uno de los síntomas. Porque son muchos que no las escucho a ustedes. ¿Que los síntomas de qué? A ver, que la Organización Mundial para la Salud ha dicho que la aparición, precisamente, de estos sabañones, en la gente joven, podía ser un síntoma de COVID. Para nada. Para nada. Para nada, para nada. Es un, no sé, no sé lo que es, porque no quiero calificar a nadie, por favor, pero no tiene nada que ver, por eso mismo te estoy explicando, y por eso mismo que los fríos, ahora, los fríos son iguales que toda la vida, pero lo que pasa es que ahora, con la inactividad... Se nota más, claro. Ana, el que tuvo sabañones una vez, ¿ya es propenso a continuar? ¿Ya queda como esa piel predispuesta, digamos? Sí, ya la persona está predispuesta y hay, no sé si la puedo nombrar, pero antes se usaba, hace 40 años, para la circulación, que era, hay que tomarlo, en marzo, a cotín, sin no sé cuánto, para la circulación. Porque se trata de la circulación, o sea, todo lo que sea, todo lo que nosotros hemos cambiado, porque se ha cambiado todo, porque tu mamá, bueno, no sé tu mamá, pero mi mamá nunca hizo ejercicio físico, ni él. Claro, sí, no era común, no era habitual. Y entonces ahora, en esta era, que toda la gente, todos, todos, todos hacemos algún deporte, este, practicamos algo o... Claro, como que se dejó de casi de existir. Sí. Ana, más... Claro, y lo que quería decirles, chicas, es que toda la gente, los consejos son los mismos para que la gente que vive acompañada de la diabetes, que es hacer actividades de impacto, tales como caminar, nadar, bailar y hacer ciclismo. Bien. Una vez que aparecen, Ana María, vos decías, bueno, primero se lo trata con una crema nutritiva, pero después, desde la podología, ¿qué otro tipo de tratamiento se le da? O si también hay que ir a un médico, por ahí decías, son dolorosos, ¿no? Como tomar, bueno... Es muy dolorosa la inflamación y es muy feo, pero lo que para nosotros, yo hablo desde podóloga, de podología, o sea, yo lo que le indico, como le indiqué a esta chica y a dos o tres más, es una crema nutritiva, bien nutritiva, no ni refrescante, ni normalizadora, nutritiva, solamente nutritiva. Bien. Y un masaje, se lo puede hacer ella, se lo podría hacer yo, se lo puede hacer otra persona, para que vaya circulando la sangre, para que no se amontone la sangre, cuando vos ves un sabañón, hay como unas islitas que se hacen, que vos ves que alrededor está blanco, quiere decir que la sangre no circula, más o menos, más o menos... Sí, para que podamos entenderlo. ...las distancias como la diabetes, como se detecta la diabetes. Claro. Ana María, quedó claro, te agradecemos mucho este llamado, como vos siempre, estás al pie del cañón, te interrumpimos en los turnos, y para terminar... Sí, la anécdota que tenía para decirnos, porque vos dijiste, esto particularmente sale a las mujeres, ¿por qué, Ana María? A ver, el toque de humor, chicas, el toque de humor. Ahora... Dos cosas, que con dos cosas se van los sabañones, la primera es la flor de durazno, o sea, en la primavera no tenés más, y la otra es un embarazo. Bueno. Ah, bueno. No sé si es peor el remedio que el enfermo. Se cambia toda la sangre. ¡Ay, qué buena, Ana María! Ahí está. Para terminar, mirá, te mandan un mensaje, dice, abuela Ana, mandame un saludo, Felipe y Fede. ¡Ay, no te puedo creer, Felipe, mi vida, el Federico Fortini, por favor! Sí, que le mandes un saludo. Un abrazo enorme para los soles de mi vida. ¡Ay, Ana María! Estoy intentada con Ana María. Te mandamos un beso, y bueno, yo creo que la mayoría va a ir a hacerse ver con vos, antes que... Ahí está. Bueno. Sí, antes que reproducirse. Pero bueno. Antes que reproducirse, tal cual. Ana María, muchas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes. Un cariño y un abrazo enorme para todos. Gracias. Gracias. Besos.